Bienvenidos a la presentación de La Buena Esposa de Oraya García. Buenos días, Oraya. Y como vamos justo de tiempo en las presentaciones, pues vamos directamente al grano. La Buena Esposa, vamos a intentar no descripar la novela, pero que hay un descripe que es inevitable. La Buena Esposa narra la historia real de Francisca de Pedraza, que es el primer caso documentado que tenemos de una mujer que en el siglo XVII, en la España del siglo XVII, obtuvo el divorcio de su marido. Y la primera pregunta es inevitable. ¿Cómo llega a tu conocimiento la figura de Francisca de Pedraza? Antes de nada, quiero dar las gracias a Daniel por estar aquí hoy presentándome, que me hace mucha ilusión que sea él. No sé si se me oye bien, porque yo tengo una voz. Vale, pues a mí la historia de Francisca voy a contar cómo llegué a ella, pero no es lo importante, pero bueno, lo cuento. Yo había escrito antes una novela, que es el taller de libros prohibidos, donde hablaba del mundo de los libros en la España de Felipe II. Y entre los personajes hay una mujer, María Ramírez, que es la primera mujer que firma, que imprime un libro y lo firma con su nombre, porque normalmente cuando las mujeres se le daban el negocio del marido, firmaban como viuda de, o incluso con el nombre del marido difunto. Y ella es la primera que va a firmar un libro con su nombre. Y entonces a raíz de esto contactaron conmigo una asociación y me dijeron que si quería hacer una conferencia sobre mujeres e impresoras libreras. Y bueno, pues hice una conferencia. Y la asociación era la Asociación de Mujeres Francisca de Pedraza, de Alcalá de Henares, donde yo vivo. Y Francisca de Pedraza es un personaje conocido en Alcalá de Henares, pero la mayoría de la gente le pasa como a mí, ¿sabe? Conoce el nombre, porque hay un instituto que se llama Francisca de Pedraza, el aula magna de mi facultad, la Facultad de Historia de la Universidad de Alcalá, se llama Francisca de Pedraza, pero es como los nombres de las calles, que tú los conoces, pero no sabes cuál es la figura histórica que hay detrás. Y claro, como me invitaron y eran ellas, dije, bueno, voy a mirar quién es Francisca de Pedraza, que ya va siendo hora. Y me encontré con una historia que me dejó absolutamente impactada. Y yo tengo que decir que de todos los libros que he escrito, este para mí es el más personal, porque yo tengo la gran suerte de que siempre he escrito libros contando la historia que quería. En un momento determinado me he encontrado con un personaje, con una circunstancia, que he dicho, qué interesante, esto me gusta mucho, a mí me llena, y lo quiero compartir, voy a escribir una novela. Pero con Francisca lo que me pasó es que yo como que sentía la necesidad, o sea, no era ya el deseo también, sino la necesidad de contarlo, porque me pareció muy injusto que la historia de Francisca y la personalidad de Francisca fuera tan poco conocida, que incluso yo que vivía en Alcalá, que sabía que existía, había conocido el nombre de la mujer y nunca me había planteado quién era ni por qué nombraba ciertos edificios o ciertos sitios de la ciudad. Y me pareció tan injusto que dije, lo tengo que contar, pero no ya por mí y no tampoco por los lectores, aunque es una historia muy interesante, sino por ella misma, por Francisca. Y es la primera vez que me ha pasado esto, como sentir una conexión tan fuerte con un personaje histórico, porque la historia de Francisca, sin dar muchos detalles, es la historia de la extraordinaria capacidad que tiene ese humano para levantarse en las circunstancias más difíciles, para luchar, para conquistar su propia dignidad, aunque tenga todo en cuenta, aunque se le eche el mundo encima y seguir intentándolo una vez y otra y otra sin desfallecer. Y es una historia que yo creo que es una historia dura, claro, en ciertos momentos, pero que a mí por lo menos me resulta muy aleccionadora y muy enriquecedora por eso porque te muestran un personaje que realmente existió la capacidad de sobreponerte a las circunstancias más adversas y luchar por algo que aunque todo el mundo te diga que no lo vas a conseguir nunca, tú sabes que es lo justo y vas a por ello hasta el final. Bueno, transmites en el libro esa empatía que acabas de mencionar con el personaje de Francisca. Claro, a alguien del siglo XXI le puede sonar raro decir que una mujer sea famosa porque obtuvo el divorcio de su marido, pero claro, hay que contar que el divorcio en el siglo XVII no tiene nada que ver con el divorcio que conocemos en el siglo XXI, ni en cuanto a quién era el competente para concederlo, ni en cuanto a las consecuencias, digamos, jurídicas de ese divorcio. ¿Nos cuentas un poquito las diferencias? Bueno, a mí es que siempre me gusta mucho hablar de las circunstancias históricas, aparte de la trama y eso, siempre me gusta mucho dar un enfoque general. Entonces, el divorcio en el siglo XVII es más parecido a lo que hoy consideramos una separación porque, claro, la ventaja o la circunstancia que tenemos nosotros hoy en día es que lo que prima es la ley civil, pero en esa época no, primaba la ley religiosa y la Iglesia, a día de hoy, no reconoce el divorcio. O sea, tú te casas, el matrimonio es un sacramento, es sagrado, es irrompible para la Iglesia. Excepto en caso de anulación, que entonces no es que se rompa, simplemente es que se considera que no ha existido. Pero bueno, tú que has casado, pues ya estás casado para toda la vida y para toda la eternidad. Además, en nuestros días, como prima la ley civil, la ley civil lo que te dice es que tú puedes romper un matrimonio y ya no estás casado, con lo cual te puedes volver a casar. Pero como en esa época la que se suponía que tenía que conceder el divorcio era la Iglesia y se regía por los impidios del derecho canónico, no del derecho civil, pues claro, no, la Iglesia decía que no, que como era un vínculo sagrado, que no se podía romper. Y existía, o sea, legalmente, desde tiempos de Alfonso X, existe la posibilidad de conseguir un divorcio. Pero en la práctica, no, porque la Iglesia siempre te iba a decir no, que era lo que le pasó a Francisca, que no, no, si tienes razón. Tú has demostrado que tienes razón, que tu marido, bueno, incumple todo lo que tiene que hacer un marido, aparte de que es brutal, hasta extremos absolutamente terribles, que está en riesgo tu vida, sí, sí, que te ha amenazado de muerte, sí, sí, pero es que es tu marido. Pero no te preocupes, no te preocupes que nosotros le vamos a decir que se porte bien y le decían, señor, usted se tiene que portar bien con su esposa, estoy desdramatizando, ¿no?, porque realmente es muy serio, y si no le vamos a poner una multa, claro, o sea, ¿a dónde vamos con esto? Por mucho que le dieran la misma sentencia una y otra vez, pues así no se podía arreglar la cosa. Y la Iglesia, pues no concedía el divorcio. Entonces lo extraordinario es que ella al final lo consiguiera. Bueno, esa imposibilidad o esas dificultades que pone la Iglesia, esa calidad del matrimonio, es un tema que se repite a lo largo del libro en varias ocasiones, incluso ya desde el momento en que ella conoce a quien va a ser su marido, pues el comentario que le hace el confesor cuando ella dice, oye, parece que puede ser un poco violento este hombre, no voy a contar más, pero bueno, ya desde ahí, pero claro, otro tema que a cualquiera se le ocurre, bueno, si el divorcio consiste, en el cese de la convivencia entre el marido y la mujer, pues si la Iglesia no nos concede ese divorcio, pues si nos ponemos de acuerdo tú y yo, dejamos de convivir, pero la Iglesia tampoco permitía eso. No, no lo permitía porque era como hacer mofa del sacramento, con lo cual, si dos cónyuges de común acuerdo, porque no se soportaban, decidían que querían vivir separados, pues era denunciable, y los podía denunciar cualquiera, los podían denunciar los vecinos, podía denunciar el confesor, y les obligaban a que volvieran a vivir puntos, aunque ellos no quisieran, y además con pena de excomunión, que no era ninguna tontería, porque estabas atentando contra un principio sagrado, la propia Iglesia, o sea, que no podían separarse aunque quisieran, por lo menos si no tenían la complicidad de todos los que estaban a su alrededor. Pues en esas circunstancias, es un tema que tú ya has apuntado, que yo había apuntado y que luego también tú hacías referencia en las notas finales, lo impresionante es la que Francisca mantiene en todo momento la fe en la justicia, la fe en la ley y su convencimiento de que va a conseguir el divorcio, a pesar de los reveses judiciales, a pesar de que él, iba a decir un calificativo que me ahorro, el marido se salta a todas esas resoluciones en las que le dice tienes que tratar bien a tu mujer, no sé qué, él se la salta a la torera sin que tenga aparentemente ninguna consecuencia, pero ella a pesar de eso mantiene su fe inquebrantable, en que su causa es justa, y que al final va a conseguir que le den la razón. Eso es impresionante. Es bastante impresionante, es una de las cosas que más llama la atención de ella, porque además es que era una persona que estaba absolutamente desprotegida, era huérfana, había quedado huérfana de padre y madre a los cuatro años, la habían criado en un convento, entonces no tenía ni siquiera esa red familiar que normalmente podía sostener a una mujer en caso de que ella lo necesitase, entonces ella tenía que confiar en sí misma y confiaba además en la justicia, en un mundo que era tremendamente injusto, porque la justicia del siglo XVII, cuando leemos las fuentes, leemos la literatura, todo el mundo se queja, de que los jueces están corruptos, los escribanos, o sea, el sistema legal era un absoluto desastre, era de todo menos justo, y sin embargo ella tiene fe, en que lo puede conseguir y lo sigue intentando, pese a que todos, hasta a veces su propio procurador le dicen, es que con esto no vamos a ir a ninguna parte, y ella dice, no, no, pero hay que intentarlo, hay que seguir adelante, yo confío en que lo podemos conseguir. Sí, sí, eso es, a lo largo del libro a mí es una de las cosas que me llamó la atención. Bueno, en el libro, sin entrar en detalles, pues hay escenas muy duras sobre el maltrato físico al que el marido somete a Francisca, pero hay también muchas reflexiones de ella sobre el maltrato psicológico al que es sometida ya desde el mismo día de la boda. Sí, sí, es que normalmente según entiendo yo, porque he leído libros, porque lo conozco de primera mano, afortunadamente, ni nadie de mi entorno, pero el maltrato físico suele comenzar con maltrato psicológico, lo que intenta siempre el maltratador es anular a la víctima hasta que ésta ya no tenga ninguna autoestima en absoluto, y entre otras cosas no se resista, psicológicamente, ni se resista a los golpes. Entonces, ¿qué dices tú que es tan duro que realmente lo pasé muy mal describiéndolo? Pero es que está en las actas, hay cosas que constan en las actas porque se salen fuera de lo que se suponía que era el tratamiento normal de un marido hacia su esposa, que se entendía en la sociedad de la época que el marido podía y hasta tenía que corregir a la esposa a base de palos. Entonces, en un momento determinado, le dicen al procurador, pues sí, bueno, puedes presentar una demanda, pero es que solo llevas dos años casado y nadie va a considerar que él te ha maltratado tanto ya en dos años como para que te puedas separar de él. Y luego, otro elemento también muy duro es, porque claro, algunos de esos maltratos son públicos, son públicos para los vecinos, son públicos porque algunos de ellos son en la calle, y es la incomprensión general y la indiferencia general hacia ese maltrato. Es que, claro, como estaba aceptado socialmente, excepto ya en un caso muy extremo, un caso realmente muy, muy, muy extremo, que ya se metieron a separar al marido porque veían que la mataban en la calle, pero realmente la gente no se metía. Y como dice otra de las protagonistas y amigas, es que claro, la gente no quiere entrar en el matrimonio ajeno porque estás abriendo la puerta a que luego la gente entre en tu casa. O sea, si tú entras a decir a un marido, no trates así a tu esposa, estás dando pie a que luego vengan los demás a meter la nariz a ver qué estás haciendo dentro de tu casa. Y como nadie quiere eso, pues todo el mundo no ve, no oye, calla, y así se sigue reproduciendo la situación. En el libro, aparte de la historia de Francisca, tú también cuentas la historia de dos amigas suyas, de Ana y de Clara, que no en la misma medida que Francisca, pero que también sufren cierto tipo de machismo. Bueno, sí, es verdad, sufren machismo, pero tenemos que tener en cuenta que lo que yo quise precisamente en las historias de Ana y de Clara era presentar un contrapunto. Entonces, tienen maridos buenos, según las perspectivas de la época, pero claro, las perspectivas de la época. Y entonces, pues ellas están contentas con su matrimonio, aunque a una de ellas es muy quejica, muy quejica y muy gruñona y se está todo el rato metiéndose con el marido, pero luego ves que en realidad lo quiere y que está en una situación que ella está contenta con ese matrimonio. Y aún así, pues tienen sus dificultades, porque realmente la situación de la mujer... Si dentro de la sociedad de la época ya existían muchas diferencias entre los estamentos, lo que era el pueblo, el común, estaba muy desprotegido jurídicamente, sometido a arbitrariedades y abusos de los poderosos, sin poderse defender, pues dentro de eso, luego estaba la mujer, o sea, estaban los hombres y dentro de cada estamento, por debajo, siempre estaban las mujeres. Y bueno, yo he querido presentar además otra cosa que ahora mismo se está estudiando y está demostrado, que es la sororidad, o sea, la comprensión que había entre mujeres en general, porque ellas mismas eran conscientes de que estaban en una situación muy desfavorecida y que necesitaban apoyarse las unas a las otras, porque si una mujer, por ejemplo, se quedaba viuda, entre otras cosas, es que no tenía acceso a lo que llamaríamos el mercado laboral, no estaba permitido que una mujer trabajase, excepto en cosas así muy especiales como siendo posturera o poniéndose a servir en la casa de otras personas, que eran trabajos muy mal pagados, que no permitían, permitían apenas la subsistencia, pero eso tenías que mantener a una familia. Entonces se apoyaban mucho las mujeres entre sí, pues ayudándose, cuidándose a los niños, trayéndose comida, y eso yo también lo quería reflejar en este caso, en el caso de las amigas. Eso no significaba que si luego el marido te daba una paliza, la vecina que lo estaba oyendo a través de la pared, pues no hacía nada, incluso si venían a preguntarle, después para que fuera al juicio y declarar, decía, no, no, es que yo no he oído nada, yo no me he enterado, porque no quería que a su vez la pudieran acusar o la pudieran señalar las vecinas. Sí, sí, eso pasa algunas veces y llama mucho la atención cuando lo lees en el libro. Otro tema que también describes gráficamente en varias ocasiones en el libro es la dificultad que en el siglo XVII conllevaban los partos, y también esa polémica o esa competencia entre las parteras comadres por un lado y los cirujanos barberos por el otro. Sí, hombre, sin entrar a destripar, porque es una de las tramas de la novela que tiene que ver con una de las amigas de Francisca, es que era la época, tradicionalmente, siempre las mujeres en los partos las habían asistido otras mujeres, las comadronas o las parteras, y en esta época empiezan los cirujanos que eran especialistas médicos, no tenían la carrera de medicina, pero sí tenían un cierto grado de formación médica, en realidad los cirujanos eran barberos, que básicamente sería más parecido a lo que hoy en día es un ATS, que ya no sé si se llaman así, es un asistente sanitario, y sacaban muelas, también cortaban barbas y ponían sangrías, podían hacer determinado tipo de cosas, digamos el escalafón más bajo. Y en este momento justo de la historia, cuando yo me puse a investigar, me encuentro con que están introduciéndose en el mundo de los partos, están queriendo llevarse esa competencia, que es uno de los poquitos oficios, solo había dos oficios, como oficios que podían tener las mujeres, que uno era comadronas y otro eran motrizas, o sea, dar de beber, obviamente, y ahí no podía ningún hombre sustituirlas, pero lo de comadronas, que tradicionalmente siempre había sido un oficio femenino, en esta época ya están llegando los cirujanos a meterse, porque de ahí sí que se podía sacar dinero, además cobraba muchísimo más que una matrona por hacer el mismo trabajo. Bueno, a lo mejor se está llevando la imagen de que el libro es un dramón absoluto, pero en el libro también hay momentos en que arrancas una sonrisa al lector, normalmente están relacionados con la relación que has manifestado de Ana con su marido Enrique, que no es mala persona, pero que digamos que es un poco cuñado. Él sostiene alguna serie de teorías, porque las ha leído en algún sitio, hay una en concreto que a mí me... Bueno, yo me partí de risa cuando la leí, que era una peregrina teoría de por qué las mujeres tienen que estar casadas. ¿No os la cuentas? Si hay alguna doncella en la sala, que lo sepa, que se entere bien. Pues las mujeres se tenían que casar, porque según los textos médicos de la época, resulta que si tú no te casas, pues no... Vamos a decirlo en términos médicos, no se te abre la vulva, porque no has tenido relaciones con un hombre, lo tienes cerrado, y entonces la sangre mensual no te sale bien. Y se va metiendo, se va yendo hacia arriba, se va yendo hacia arriba, y te va contaminando, hasta que te llega al cerebro, primero te pones muy nerviosa, empiezas a tener crisis de ansiedad, y luego ya cuando te llega al cerebro, te entran los instintos homicidas. Y entonces, claro, esto lo contaba el marido, que había estudiado, ¿no? Y la mujer le decía, pero marido, que lo llama marido, y dice, pero marido, es que esto no es así. Y él decía, que no, que no, que no, ¿tú qué vas a saber? Si yo lo he leído en un libro de un médico muy famoso que ha escrito. Y al final decía, Ana, es que, a ver, ¿estos qué van a saber? Porque ellos se lo han leído en un libro que lo ha escrito un señor que tampoco ha hablado con ninguna mujer, entonces, por mucho que se lo vayan transmitiendo, ¿por qué no hablan con una mujer? Que les cuente ella. Y eso es básicamente lo oír. Y de estas tiene varias con el marido. Yo tenía aquí apuntada la respuesta que le da Ana, pero primero, como ya lo has explicado tú, y segundo, que después de la elección magistral que nos ha dado dativo de leer un trozo, un párrafo de su libro, yo no lo voy a leer, pero más o menos efectivamente es que por mucho que un hombre haya leído en un libro de otros 100 hombres que ninguno ha preguntado a ninguna mujer al respecto, pues no va a saber más de lo que una mujer sabe por experiencia propia. Pero vamos, ese es uno de los elementos en los que, digamos, que arrancas una sonrisa al lector. Hay algún otro, sin entrar en detalles también, pues también el caso de Ana con su marido, que ella no ahorra calificativos hacia él, pero cuando otra persona critica a su marido, ella ha tenido una reacción muy curiosa que voy a dejar para que los lectores lleguéis a ella y no la voy a destripar. A ver, que tengo aquí una cosa, pero se me ha ido. Ah, bueno, sí. Bueno, como veis, y voy a una última pregunta antes de dar paso a las que seguro que vais a querer hacer. ¿Tú querías contar la historia de Francisca de Pedraza por los motivos que has comentado? Pero tú, en el libro, se nota que quieres contar muchas más cosas y muchas más historias. Yo quiero contar como las dificultades que tenían las mujeres de esta época para encontrar su puesto en la sociedad. Ana, por ejemplo, es una mujer que viene diciendo desde el principio que ya no entiende por qué a las mujeres no se las deja trabajar. O sea, es un pensamiento, podemos pensar, es muy contemporáneo, no, no, pero es que lo pensaban las mujeres de la época. ¿Qué ocurre? Pues que las mujeres de la época eran conscientes de que la situación era injusta, pero a diferencia del feminismo actual no hacían nada por solucionarlo. O sea, ya habían heredado esa situación, les parecía mal, pero entendían que era así y lo único que podían hacer era ayudarse entre ellas, poner parches, pero no iban a atacar el sistema a cambiar las cosas desde el principio. Esa es la diferencia. O sea, por el hecho de que una mujer en esta época no podemos hablar de feminismo de ninguna de las maneras, pero sí somos conscientes de que las mujeres sabían que su situación era injusta, nos consta en las fuentes, nos consta en la literatura, se nos dice muchas veces. Cervantes es un autor que por ejemplo habla mucho y presenta unos personajes femeninos muy potentes basados en las mujeres de su familia, que eran también mujeres con mucho carácter y que en algunos casos rompieron las convenciones sociales. Y entonces, pues las mujeres de aquella época digamos que tenían una capacidad de movimiento bastante limitada. eran conscientes de que su situación era muy injusta y hacían lo posible para remediarlo, pero siempre digamos sin convulsionar el sistema, sin intentar cambiar nada, simplemente intentando solucionar los problemas cotidianos que iban surgiendo. Muy bien, pues como digo seguro que tenéis preguntas.